El ministro de Economía, Antonio Maluf, señaló que se evalúan propuestas para agilizar el pago del aporte del Programa de Protección del Empleo. El funcionario confirmó que a 90 días de decretarse el estado de calamidad pública por la crisis sanitaria del coronavirus, se ha ejecutado el 12% de 300 millones de quetzales destinados para ese programa. Nosotros estamos insistiendo en que ya se finiquite el acuerdo con los cajeros automáticos y con Visanet para que las personas tengan otra opción de ir a cobrar y puedan agilizar el cobro. Es importante que hagamos esto porque sabemos que ya la próxima semana estaremos en una quincena nueva y todas las personas que hemos ido pagando poco a poco en estos días, todas de junto van a tener otra vez un nuevo mensaje de que pueden ir a cobrar su quincena y entonces ahí sí necesitamos de más agilidad para poder realizar los pagos. En este momento, como ustedes escucharon, tenemos 100 mil trabajadores aprobados, aproximadamente 109 mil de parte del Ministerio de Trabajo y eso indica que como nosotros teníamos el presupuesto de 300 mil trabajadores al mes, puede ser que el fondo o dure más porque tengamos más tiempo para utilizarlo o que se flexibilice de alguna manera que entren otros sectores que no presentan las solicitudes por algún tipo de temor y ese es el tipo de propuesta que vimos el día de hoy y que la vamos a estar trabajando de la mano del Ministerio de Trabajo para presentársela a los diputados y que ellos puedan hacer los arreglos necesarios. A la fecha, el 36% de los empleados inscritos, es decir, 40 mil 170 trabajadores, se les ha pagado el aporte del programa destinado por el Ejecutivo para dar asistencia a las familias que fueron afectadas económicamente por la crisis del COVID-19. Hemos beneficiado o hemos pagado, más bien dicho, porque así es, aquí tengo un dato más actualizado a las 11 de la mañana, 40 mil 170 personas que equivale a 108 millones de quetzales. Al día de hoy, el Ministerio de Economía nos ha entregado a nosotros una base de 83 mil 305 registros que equivalen a personas a beneficiar con este fondo. Por su parte, Rafael Lobos, Ministro de Trabajo y Previsión Social, confirmó que esa cartera solo tiene pendientes de analizar 22 empresas que equivalen a 54 empleados. Y se ha denegado la inscripción de 141 empresas con un total de 744 trabajadores. Y se ha denegado la inscripción de 141 empresas.